Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Balaram, soy profesor de la Escuela Nueva Lengua en Bogotá, Colombia y hoy les quiero explicar un poco sobre este tema que es el imperativo en español. Un tema que para algunos es sencillo, para algunos es complicado y por eso les quiero dar la introducción un poco. ¿Para qué usamos nosotros el imperativo? Bueno, tenemos varios factores o varias razones por las cuales lo usamos. Una de esas razones es dar órdenes. Cuando hablo de dar órdenes es dar mandatos o mandamientos. Por ejemplo, puedo decirle a alguien, cierra la puerta. Puedo decirle también o pedirle el favor a otra persona y decirle, abre la ventana. Entonces, esto puede ser una orden o un mandato, pero también puede ser un favor de acuerdo a la forma en la que yo lo diga y también si le agrego otra expresión. Por ejemplo, cierra la puerta. Puedo agregar. Por favor. Abre la ventana. Por favor. Entonces, aquí en este caso ya no sería tanto una orden, sino pedir un favor. O sea que ese puede ser otro uso. Pedir favores. Si hay un estudiante en la clase que no comprende muy bien el tema, entonces le dice al profesor. Explícame otra vez. Entonces, casi siempre usamos por favor, pero podemos usar otras expresiones. Si eres tan amable, si puedes. También, otro de los usos del imperativo es cuál? Dar consejos. O. Hacer sugerencias. Recuerden que el modo imperativo es uno de los tres modos del español. Tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. En cualquiera de los tres casos o de los tres modos podemos hacer esto, pedir favores o dar consejos. Pero en este caso, como estamos estudiando el modo imperativo, entonces podemos dar un consejo. Por ejemplo, ¿Qué le podría yo decir a un amigo que está enfermo? Ve al médico, ¿sí? ¿Qué le podría yo aconsejar o qué sugerencia le podría yo hacer a un amigo que fuma mucho? Deja de fumar, ¿sí? Aunque también lo puede utilizar en el modo o en el sentido negativo, ¿sí? Ve al médico en el imperativo positivo, pero si yo le digo en el imperativo negativo, ¿cómo sería? No vayas al médico o acá, aunque por supuesto no sería un buen consejo, pero para entrenar la forma sería no dejes de fumar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso de estas formas negativas utilizamos la forma del subjuntivo presente. ¿Listo? Es un tema un poco extenso, es un tema muy interesante así que pues este es solamente como un pequeño repaso, pero me gustaría que pudieran asistir a una clase presencial aquí en Bogotá y a explicarles un poco más acerca de este tema y de otros temas más. Así que nos vemos próximamente aquí en Nueva Lengua en Bogotá. Muchísimas gracias. Chao.